Hola gente, ¿cómo están? Pues espero que estén súper bien. Hoy ya llegó el día, ya llegó el día de poder ver a Toluca de nuevo en casa. Ahora contra un rival un poco, pues difícil, la verdad, como el Monterrey. Obviamente vamos a andar por ahí, es por eso que estoy haciendo este vlog. Vamos a grabar un vlog tanto del trayecto al estadio, de cómo nos va dentro del estadio. Vamos a hacer algunas entrevistas, obviamente, y grabar muchísimo contenido para ustedes. Y ya después, regresando a casa, pues podremos hacer como el análisis del partido. Yo considero hoy que va a ser un partido difícil, como siempre lo son contra Monterrey, pero que por fin, por fin el Toluca va a regresar a la senda de la victoria. Yo creo que se la va a llevar un 3x2. Un 3x2 gana el Toluca, esperemos un partido emocionante. Y pues seguimos, seguimos documentando absolutamente todo. Ahorita nos vemos. Aquí ya estábamos de camino al estadio. Yo siempre me voy en Uber para no tener como problemas en donde dejar el auto. Y pues estábamos ya próximos a llegar. Antes de entrar al estadio, me fui a echar unos taquitos. La verdad, se los recomiendo mucho, porque pues dentro del estadio está un poco costoso. Todos ustedes lo saben. Y pues qué mejor que entrar con el estómago lleno. Antes también de entrar al estadio, pues me di una vuelta por este mural que está precioso. Que recuerda el 6x0. El 6x0 que le metió el Toluca a la América. Y pues obviamente del príncipe guaraní, José Saturnino Cardoso. Uno de los mejores goleadores de todos los tiempos de nuestra liga. Y también grabé un poco de la tienda oficial del Toluca. Donde había muchísima gente. Era un horario un poco complicado. Empezaba a las 7 el partido. Mucha gente saliendo del trabajo. Pero ya había mucho flujo de gente. Y también bastante que estaba comprando en la tienda oficial del Toluca. Así que aquí les dejo qué tal nos fue dentro de... Dominguez por ahí. Lo vemos ya. Y bueno. Adrián Mora tiene salud y también está ahí. Qué mal. Pero bueno. Ahí está Marcel Ruiz. Alguien que debería estar en la selección. Ahí lo vemos. Ah, toque, toque. Bueno, pues mira. La neta, yo como vine solo el día de... Ya digo. Cuando me hubo acompañado, pues sí. Tengo como de consumir aquí, ¿no? De, no sé, una cerveza o tal, o algo así. Pero la neta, como hoy vengo solo, dije, pues, ¿pa qué? O sea, pues, ¿pa qué? Imagínense. O sea, vengo solo y la neta, pues, los postos aquí adentro son demasiado, demasiado excesivos. Muy, muy excesivos. Entonces, mejor prefiero como aguantarme. Ya me comí unos taquitos antes de entrar al partido. Pues, a ver qué onda, a ver qué onda. Ojalá que se aguante chido. Si no, pues, ya mínimo unas papas de a 50 o de 100 baros. No sé a cuántas me las vayan a dar. Pues, bueno, seguimos esperando, gente. Pues, seguimos esperando porque todavía no entran ni siquiera los equipos. Acaban de salir de calentar. Vamos a esperar a ver qué tal o qué es la alineación. Obviamente, vamos a intentar pasarla. Si se escucha mucho ruido, pues, es porque, obviamente, estamos dentro del estadio y siempre hay ruido. Pero la banda ni siquiera ha entrado. La banda del rojo todavía ni siquiera entra. Pero cuando entre, intentaré grabarlo. Gente de Monterrey, sigo diciendo que no hay. O mínimo, no veo. No sé si hasta allá haya más gente de Monterrey. Voy a intentar hacer una toma un poco más panorámica. A ver si alcanzan a verlo. ¡Colazo! ¡Qué colazo! No, 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 no. Tremendo, ¿eh? Tremendo golazo. Este chico, este chico ya lleva haciendo partidos así durante toda la temporada. Toda, toda, toda la temporada. Toda la gente se dejó venir. Ya está lleno el estadio, lleno como siempre aquí. Minuto 25, minuto 25 de primer tiempo. Estaba trabadísimo el partido. Llega Juan Pablo con esta genialidad. Venga, venga, que aquí responde Monterrey. ¡Ojo! Nada, nada, gente. Pero como les digo, Juan Pablo ya lleva muchos, muchos partidos jugando bien. Yo creo que debe empezar a ser considerado por la selección porque neta que sus partidos son increíbles. Son increíbles. Se necesita mucho más apoyo para Juan Pablo. De verdad. Yo sí, como les digo, no hay como tanta diferencia que han hecho como canales o algo así. Yo lo veo normal. Normal, normal. Yo creo que, en verdad, lo que juega Juan Pablo Domínguez es increíble. Es increíble este chico, ¿verdad? Increíble, increíble. Si hay mucha seguridad, pero pues les digo que no hay como tanta gente de Monterrey. Está llenísimo el estadio, vean nada más. Llenísimo, llenísimo. Como siempre. Como siempre. A ver, aquí le voy a preguntar a un aficionado si prefiere a Juan Pablo Domínguez o a canales. Oye, dime, ¿te gusta más Juan Pablo Domínguez o Sergio Canales de Monterrey, la neta? Juan Pablo Domínguez. ¿Verdad que sí? ¿Usted qué opina, señor? ¿A poco sí ha visto mucha... Aquí está, del Atlante. Pero, ¿a quién prefiere? ¿A Domínguez o a tal canales ese que trajeron? Mil veces. Y mejor que ante una... Mejor que ante una, sí. Debería estar en la selección, yo creo. Y, pues, son opiniones, no gatos, pero lo que se ve no se juzga, gente. Pues ahí va ya, ahí va ya a minutos sesenta y siete, casi setenta. Casi setenta y, pues, bueno, o sea, todo normal. El Monterrey, pues, ya se ha llegado, pero increíble. O sea, increíble que el Toluca se quede en ceros todavía. Ojalá, ojalá que puedan quitar a... A Yamura, porque tiene que ajustar mucho. Si va a querer sostener el cero, va a tener que poner a Belmonte. Va a tener que meter a alguien. Justo ahorita va a haber un cambio. A ver, veamos. Se va Pedro Raúl. Buen partido. Buen partido de Pedro. Creo que va a entrar el Gacelo, es lo más obvio. Pero, pues, bueno, Toluca manteniendo el cero mínimo hasta el minuto sesenta y ocho. Bien hecho, bien hecho por ahí. Veamos qué tal el cero del partido. Por sí son bonitos así los estadios y los partidos aquí en el Toluca. Un partido de noche está bien chido, la neta, gente. Voy a ver si encuentro a alguien de Monterrey para intentar como hacerle unas preguntas. A ver si quieren como colaborar. Porque a veces como que a la gente no les gustan mucho las entrevistas. A ver, aquí ya veo a alguien. Déjame ver si le puedo decir. A ver si quiere salir. La verdad es que ya sabíamos a lo que veníamos. Tres victorias de Monterrey en toda su historia. Difícil pensar que iba a ser otra cosa, ¿no? Con la ilusión de poder empatar al final. Pero sabemos que está jugando basura Monterrey. No defiende bien. No ataca bien. Y sin ofensivos, sin goles. Completamente imposible. Hermanos, ¿veniste desde Monterrey? ¿Desde dónde vienen? Venimos desde Monterrey, de Guadalupe. Más o menos. Si no quieres decir cifras exactas, ¿cuánto te gastaste para venir hasta acá? No, pues es que es con el corazón, hermano. El dinero sale sobrando. Para que el pinche Fernando Ortiz sea un cabrón que no sabe defender. Y te meta en la verga todos los partidos. Ok, oigan, la neta, así también de chidos. ¿Qué opinan de Sergio Canales? Porque yo he visto algunos partidos de Monterrey. No lo he visto tanto, pero ustedes como aficionados, ¿qué tal ven a Sergio Canales? Es un jugador que se nota que tiene la clase y le falta con quién jugar. Cada vez que tiene el balón, levanta la cara. No encuentra por dónde. Yo, la neta, hoy lo vi. Lo vi cabizbajo. Lo vi triste al medio tiempo. La cabeza abajo, agachada. Viendo el piso. Creo que es muy difícil jugar así. Ok. Si tuvieras que llevarte un jugador del Toluca al Monterrey, ¿a quién te llevabas? Échamelo a Volpi. A Volpi. Con ojos cerrados, échamelo a Volpi. Ok. ¿Su top 3 de jugadores actuales del Monterrey? Carlos Cortizo. Canales Cortizo, Maxi Mesa. Coincido. Eso yo les iba a decir que como aficionado de Toluca, la neta, Cortizo juega increíble. Juega muy, muy bien. Él merecía su como catena de selección. Ok. ¿A dónde ven al Monterrey? Esa es la última pregunta. ¿A dónde ven al Monterrey este torneo? ¿A dónde llega? A ver, sigue siendo, o sea, Toluca como quiera es un buen equipo, con un muy buen DT, entonces, y aparte con el historial que tenemos en el MSI, era una derrota presupuestada. Monterrey por plantel sigue siendo superior a la mitad de la liga, entonces Monterrey va a estar en la liguilla, pero si sigue así no va a ser campeón, o sea, si un equipo que no sabe defender no va a ser campeón. Ok, muchísimas gracias y un saludo hasta Monterrey. Como aficionado del Toluca, ¿qué opinas entre, por ejemplo, Juan Pablo Domínguez y Sergio Canales, el de Monterrey? ¿Tú con quién te quedarías, con Juan Pablo o con Sergio Canales? Digo, Canales tiene un poquito más de visión, pero pues Juanpi tiene más llegada por la banda, ¿no? Entonces, pues, obviamente Juanpi va a ser lo mejor para el Toluca. Ok, la última, dime, ¿hasta dónde llega el Toluca a este torneo? ¿Dónde lo ves, la neta? Digo, como aficionado del Toluca, pues me gustaría que llegara a la final. Ok. O sea, mínimo la final. A la final. Ok. No podemos pedir mucho. Pero hay que recordar que Nachito con León empezó jugando algunos torneos medio mal. Sí. Y llegó hasta el campeonato, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué no soñar con un campeonato? ¿Por qué no ilusionarnos otra vez? Digo, nos han venido quedando mal, pero no hay problema. Se sueña con ese campeonato. Ok, muchísimas gracias, hermano. No, no te voy a dar. Pues bueno, la neta yo quería ir como más hacia allá, como donde estaba la banda y todo eso, pero como que hay mucho flujo y prefiero mejor regresarme a donde estaba a ver si podemos conseguir mínimo un par de entrevistas más, ya sea con gente de Monterrey o con gente de Toluca. O sea, afortunadamente ya tenemos una con cada uno, que eso es muy bueno, pero sí, 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 estaría muy bien como conseguir mínimo otra más. O sea, otra más y eso es todo. Arriba el Toluca, obviamente. Hermano, a ver, cuéntame tú, ¿cómo viste el partido? Bien, bien, bien. Este, la victoria, pero pues jugaron bien, jugó más peor el Monterrey, se pudo ni empatar. Oye, yo como aficionado del Toluca, ¿a poco no prefieres mil veces a Juan Pablo Domínguez que al tal Sergio Canales, que costó como 20 millones y yo la neta no le vi nada? Obviamente, pero hay que jugadores que entren para darle más, este, luchando más, luchando más por ser la titular, ¿no? Claro, ¿este es el torneo de la once, sí o no? Bueno, lo veo muy difícil, lo veía más al terreno pasado, pero ya en la liguilla se emparejan las cosas. Así es, todos son los equipos, es otro torneo la liguilla, entonces puede ser. Ok, perfecto, muchísimas gracias, hermano. Pues listo, gente, estamos ya en casa, afortunadamente, después del partido. El partido terminó como 9, 10 de la noche, son como 10 y media, 10, 40, más o menos. Nos tardamos porque, obviamente, yo espero a que se vaya un poco el flujo de gente, porque pues hago entrevistas y porque también me paré a cenar por ahí. Entonces, pues ya, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarme en este vlog. Ojalá que les guste, si les gusta, vamos a estar documentando varios partidos. Y también suscríbanse, porque recuerden que aquí, aquí les voy a dejar el análisis del partido, ya obviamente aquí, desde casa, para hablar un poquito más acerca del partido. Síganme en todas las redes sociales, por favor, y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que el diablo, el diablo tiene voz, y yo soy la voz del diablo. Muchas gracias por verme.